Los mensajes entre Gonzalo de la Carrera y Andrés Tagle por fallecidos habilitados para votar. Bienvenidos a una nueva entrega al Baqueano Central. Mi nombre es Catalina Igor y volvemos con nueva información. Y es que continúan las denuncias por personas fallecidas que están registradas en el CERVEL como habilitadas para votar en el próximo plebiscito de septiembre. Plebiscito que, recordemos, se definirá entre las opciones rechazo o apruebo. Ante esto, el diputado Gonzalo de la Carrera, segunda cuenta, el mismo, envió vía WhatsApp al presidente del CERVEL, Andrés Tagle, la información respecto al caso de una persona que tendría más de 120 años y está actualmente habilitada para sufragar. Veamos a continuación los mensajes entre Andrés Tagle y Gonzalo de la Carrera. En este intercambio, el presidente del CERVEL aseguró que esto cambia todo después de que el diputado le enviara el certificado de función de la persona registrada. Todo esto se enmarca en los cuestionamientos al servicio electoral después de que reasignaran todas las mesas y locales de votación. Esta fue una nueva entrega al Baqueano Central. Si te gustó, te recordamos que puedes suscribirte a nuestra red de miembros en el link que te dejamos a continuación. Las noticias al alcance de un clic. Síguenos en redes sociales y haz tu aporte en el siguiente link. Somos noticias en el Baqueano Central.